Jesús es mi luz, jamás temeré, de día y de noche en luz andaré. En horas del llanto del loto y dolor, consuelo y gozo, me infante el Señor. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, en cual desestoy, al Padre bendigno, seguro yo voy. Allí está Cristo, mi fiel mediador, sus méritos siempre encontrarán mi favor. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi amor, hoy mujer, victoria vendré, me mantiene muy fiel. Si débil estoy, Él me ayudará, su brazo potente mi andar sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien, me doy alma al cuerpo y mi mente también. Con todo el cordero, el negro y el amor, a todos sus santos se rindo honor. Jesús es mi luz y todo mi bien, de día y de noche les hizo ser. Jesús es mi luz y todo mi bien, de día y de noche les hizo ser.